Luego de que se diera a conocer por medio de las redes sociales el intento de secuestro o levantón del médico cirujano Julio Saldaña, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, reconoció que en materia de seguridad están fallando, ya que se cometen este tipo de actos frente a sus ojos. La municipio aseguró tras lo sucedido que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez, se puso en contacto con la víctima por órdenes de ella para brindarle la ayuda necesaria, ya que tras lo sucedido, la persona decidió buscar asilo en Estados Unidos. Tuvimos un conato de secuestro, porque es un conato de secuestro, realmente los delitos con sus características. Esto es preocupante, esto es preocupante porque hablábamos hace un par de semanas de la situación de los chinos, de los restaurantes chinos de la comunidad china, hablábamos también de que no lo íbamos a permitir porque en esta ciudad no hay secuestros y se empieza a ver, entonces es una burla, es una burla. ¿Qué hicimos nosotros? Contactamos al doctor porque el doctor, como cualquier ciudadano, como cualquier ciudadano asustado, se había ido ya a San Diego, entonces nosotros le reiteramos a este doctor que vamos a estar con él. De acuerdo con la alcaldesa de Tijuana, el cirujano contará con toda la protección de la policía municipal, afirmando incluso que si algo le llegara a suceder significaría que han fallado como gobierno. Es que están cometiendo delitos en nuestras barbas y entonces yo me di a la tarea de que nuestro secretario de la mano llevara a este cirujano y lo protejamos, porque si algo le sucede a este doctor, si algo le sucede a este doctor, entonces la gobernadora y la presidenta municipal estamos fallando y eso no lo podemos permitir, así que vamos a ponernos ahora sí a trabajar en esta estrategia. Ya llegó el nuevo dirigente, el secretario de Seguridad Estatal y pues vamos a ver qué está sucediendo. Al respecto, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Roberto Quijano, no sólo lamentó lo ocurrido, sino recordó que ese es un tema que conforme pasan los meses se ha recrudecido a nivel estado y municipio. Pues resulta sorprendente que la alcaldesa se sienta sorprendida. Los números lo hemos venido señalando desde hace muchos meses, no hay planes de trabajo, no hay coordinación, la fiscalía ocupó uno de los últimos lugares en materia de productividad a nivel nacional, no lo decimos nosotros, lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no hay programas preventivos, no hay vinculación con la sociedad civil y pues bueno, es resultado precisamente de una falta de responsabilidad y de una falta de coordinación. Aseguró que lamentablemente este tipo de temas se tocan cuando es de relevancia, pero no toman en serio lo que ocurre en Baja California. Indicó que ni el gobierno del estado ni el municipio están comprometidos con la seguridad de los ciudadanos. Con imágenes de Jesús González, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez. Gracias.